Yo tener siete vapores, bien surtidos de cañones, al primero me lo quitan los ticos tendiendo en su cama, ese es el vapor que yo, no recuerda como llama, yo tener seis vapores, con estrellas y colores, bien antiguos y lo agarran, uno que llamarse Wheeler, lo agarraron y llevaron sin pagarme el alquiler, yo tener cinco vapores, rapiditos corredores, bien antiguos y lo roban montados en una duca, el tercero que me toman llevar por nombre machuca, yo tener cuatro vapores, muy bonitos, peleadores, bien antiguos se lo llevan, aquel vaporcito Bulwer, aquel vaporcito Bulwer, sin bajarle la bandera, y yo tener tres vapores, con cañones destructores, bien antiguos se lo llevan, ay mi vaporcito Odin, es el quinto que me roban, estos ticos como Odin, yo tener dos vapores, audazes conquistadores, cuando ven venir los ticos, gran descarga les otoran, pero un ratito después, van los ticos en el morgan, yo tener solo un vapor, y todo será el majo, tiene por nombre, San Carlos, de morfina puntería, y los ticos se lo llevan, de por si le lo querría.